... Un honor, un orgullo y una gran satisfacción. Eva Calvo es un ejemplo de lo mejor de Leganés, un ejemplo de trabajo, de sacrificio, de dedicación y de buen hacer. Ella ha conseguido una medalla de plata histórica en la ciudad, es la primera deportista de Leganés que consigue una medalla olímpica, y la verdad es que es toda una maravilla. Estoy muy orgullosa de poder representar a Leganés, y lo que he dicho cuando he salido, creo que esta medalla es de todos. Es un honor desde luego para Leganés y para deporte, sobre todo tener en Leganés a Eva Calvo, una medallista olímpica y una gran deportista de un club, que tiene la sede aquí en nuestra ciudad. Muchísimo orgullo, que la ciudad donde llevas trabajando tanto tiempo para este reconocimiento, y debido al trabajo hecho con una deportista que he trabajado con ella de modo personal desde que se inició en este deporte, es un gran orgullo, claro que sí. Es como que tienes más sentimiento, ¿no?, de entrenar aquí con mis compañeros, de que sean ellos con los que entreno, y bueno, que es mi familia. La memoria de Sánchez Célez y de aquellas Olimpiadas de Seúl, desde luego que está en la memoria de todos, y lo hemos vuelto otra vez a recuperar, y es la memoria del club que trabaja en Leganés, y que tenemos ahí grandes figuras, porque son muchos los deportistas que sobresalen a nivel regional, nacional y a nivel internacional, y desde luego pues Eva y su hermana Marta. El día que ella la consiguió, bueno, pues miles de leganenses la siguieron por televisión, muchos de ellos además en directo, en un centro municipal, y para nosotros, bueno, pues es un ejemplo de lo que queremos que Leganés en el futuro, una ciudad que trabaja y que consigue éxitos. Mucha alegría, sí, además, he estado viendo los vídeos, que se grabaron ese día, y las fotos, y bueno, eso yo creo que es lo que más me emociona, de que haya tanta gente ahí pendiente, y que además son mis compañeros, ¿no?, que son los que han estado trabajando conmigo día tras día. Casi, 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 pero ha subido un punto malo la británica. Cuando termina el combate está un poco decepcionada, ¿no?, porque, bueno, en ese momento solo piensas en que has perdido la medalla de oro, pero ya cuando subí al podio sentí el peso de la medalla, y ya los días más adelante, pues sí que, bueno, no sé, me he dado cuenta de que es una medalla de plata en los juegos, ¿no?, que eso no se consigue todos los días, y que, bueno, estoy muy orgullosa. El papel del maestro y del entrenador es permanecer en segundo plano, y más en mi caso, que ni siquiera me puedo poner con ella en la silla, ¿no? Me quedé un poco plof cuando estaba en la Olimpiada, y parece que yo estuve allí en Río, y en ningún momento pude estar con Eva ni nada en el final, pero cuando volvía después de las vacaciones en Brasil y tal, casualidades, viene el avión, la película esta de Karate Kid, y veo como al final el chico lo celebra con la novia, y el Miyagi, ¿no?, pues va satisfecho, y digo, claro, esta es la vida, ¿no?